El papel de la noción de equilibrio en la explicación en psicología. El papel de la noción de equilibrio. La sucesión de las conductas de la presentaba por ello como una serie de desequilibrios momentáneos y de establecidos por el equilibrio. El papel de la noción de equilibrio. El papel de la noción de equilibrio. Lo que explica la noción de equilibrio. Debemos señalar, en primer lugar, que el equilibrio no es un carácter intrínseco o sobreañadido, sino una propiedad intrínseca y constituida de la vida orgánica y mental. Una piedra, con relación a su entorno, puede encontrarse en los estados de equilibrio estable, inestable e indiferente y esto no modifica en absoluto su naturaleza. Un organismo, en relación con su medio, presenta, al contrario, múltiples formas de equilibrio, desde la postura hasta la homeostasis y de las formas son esenciales para su vida. Se trata, por tanto, de carácteres intrínsecos y de los desequilibrios duraderos constituyen estados patológicos, orgánicos o mentales. Es más, en el organismo existen órganos esenciales de equilibrio. Lo mismo ocurre con la vida mental, cuyos órganos de equilibrio están constituidos por mecanismos reguladores especiales, y en estos todos los niveles, desde las regulaciones elementales de la motivación, hasta la voluntad, en lo que respecta a la vida afectiva, y desde las regulaciones perceptivas y sensoriomotrices, hasta las operaciones propiamente dichas. En lo que se refiere a la vida cognoscitiva, veremos, efectivamente, que el papel de las operaciones consiste en anticipar las perturbaciones modificando cualquier sistema representativo y compensarlas mediante la reversibilidad total que caracteriza, precisamente, a los mecanismos operatorios por oposición, con la semireversibilidad de las regulaciones de niveles anteriores. La consideración de los problemas de equilibrio es, pues, indispensable para las explicaciones biológicas y psicológicas. No insistiremos en esta necesidad en lo que concierne a las teorías del aprendizaje, puesto que esta necesidad es evidente a partir del momento en que se caracterice el aprendizaje como una modificación duradera, por tanto, equilibrada, del comportamiento en función de las adquisiciones debidas a la experiencia, como por otra parte, no es evidente que los actuales modelos de aprendizaje se apliquen a las adquisiciones cognitivas superiores y como es evidente que el aprendizaje constituye únicamente uno de los aspectos, entre otros muchos, del desarrollo, nos gustaría partir de este último terreno. La teoría del desarrollo está, desgraciadamente, mucho menos elaborada a la que el del aprendizaje, debido a que se ha enfrentado a la dificultad fundamental de disociar los factores internos de los externos, pero esta misma dificultad resulta instructiva para nosotros, tal como vamos a ver los tres factores clásicos del desarrollo son la herencia, el medio físico y el medio social, pero no se ha observado nunca una conducta debida a la simple maduración, sin elemento de ejercicio, ni una acción del medio que se engarce con estructuras internas. La situación es idéntica en biología, no existe un genotipo, incluso el cultivo puro, que no se encarna en diversos fenotipos, puesto que el genotipo es lo que hay en común en todos los fenotipos correspondientes y no constituye por tanto una realidad que pueda colocarse el mismo plano que los fenotipos, y no existe ningún fenotipo que no sea relativo a un genotipo. Si tiene en cuenta esta interacción fundamental, de los factores internos y externos, entonces toda conducta es una asimilación de lo dado a los esquemas anteriores, y toda conducta es a sí mismo el tiempo para acomodación de estos esquemas a la actual situación. De ello resulta que la teoría del desarrollo apela necesariamente a la noción de equilibrio, puesto que toda la conducta tiende a asegurar un equilibrio entre los factores internos y externos, o, de forma más general, entre la asimilación y la acomodación. Pero aún hay más, el factor de equilibrio debe considerarse, en realidad, como un cuarto factor que se suma a los tres precedentes. Este factor no se añade aditivamente, puesto que actúa a título de coordinación necesaria entre los factores elementales, ninguno de los cuales es aislable, pero constituye un cuarto factor, en primer lugar porque puede ser analizado de una forma relativamente autónoma. Esta autonomía no significa, por tanto, que sea independiente de los otros tres, puesto que hay una continua interferencia, sino que admite formas de interpretación propias basadas en las consideraciones puramente probabilistas. Por ejemplo, a pesar de que el segundo principio de la termodinámica se aplica en los fenómenos vitales, y Bertalanfi ha demostrado que en esto no era una contradictorio ni con una noción de un sistema abierto ni con la creciente diferenciación de las estructuras orgánicas. No se puede considerar el aumento de la entropía ni como un mecanismo innato ni como una adquisición física o primordialmente social. Se trata de una forma particular de casualidad estática o probabilista, basada en la misma interdependencia de los fenómenos. Sin duda las explicaciones de este tipo son más arbitrarias que las que provienen de la causalidad, clásica lineal, pero serán independientes del análisis según los tres factores anteriores. Pero aún puede hacerse una grave objeción. Al sostener que el desarrollo consiste en una equilibración progresiva nos enfrentamos con la doble dificultad de que este desarrollo aparece, sin embargo, como una sucesión de estados inestables, hasta el término final, y que incluso, en el término de las series genéticas, los estados estables son excepcionales. Por tanto, se podría afirmar que la explicación por el equilibrio nos abarca más de un ámbito muy limitado, reduciéndose, de hecho, a las de la estructura lógico-matemáticas. Estas últimas, una vez construidas, siguen siendo estables durante toda la vida. Por ejemplo, la serie de los números enteros, las estructuras lógicas de clases, relaciones y proposiciones ya no se modifican en el sujeto, aun cuando puedan ser integradas en estructuras más complejas, con sus raíces en la vida mental y sus frutos en la vida social constituyen una vez elaboradas. Los sorprendentes modelos de equilibrio tanto en la historia como en el desarrollo individual, entonces podrían suponerse que la noción de equilibrio cognoscitivo no se aplica a más de tales casos por oposición, con la gran masa de los procesos intelectuales en perpetuo desequilibrio. Pero la objeción solo es real en el caso de que una cierta interpretación limitativa de las operaciones lógico-matemáticas, considerándolas simultáneamente como tardías y de limitada aplicación, pero ocurre algo totalmente distinto si se reconocen ellas en el final de un proceso general de equilibración a partir de estructuras prelógicas, pero parcialmente isomorfas a la lógica. Así pues, hay dos tipos de interpretaciones psicológicas posibles de la estructura lógico-matemáticas. Según la primera, estas estructuras provienen de coordinaciones creadas posteriormente y se aplican a contenidos descubiertos independientemente de ellas. En primer lugar, se elaboraría un conjunto de conocimiento debido a la percepción, etc., y cuya adquisición no comportaría el ejercicio de ninguna lógica. Después de lo cual, y en segundo lugar, intervendrían las coordinaciones lógico-matemáticas de estos contenidos previos. Según la segunda interpretación, sería imposible descubrir ningún contenido sin una estructuración que comporte un isomorfismo, al menos parcial, con la lógica. En este caso, las estructuras lógico-matemáticas, así como las estructuras prelógicas y prematemáticas que con sus esbozos serían instrumentos de adquisición de los reconocimientos y no únicamente coordinaciones posteriores. Entonces vemos las consecuencias de estas dos formas de interpretación en lo que respecta al problema del equilibrio. Según la primera interpretación, las estructuras lógicas, por el hecho de ser coordinaciones tardías y de origen extraño a los procesos formadores de los conocimientos, explican su propio equilibrio. En este caso, la noción de equilibrio estaría, por tanto, subordinada a la de la estructura coordinadora y perdería su valor explicativo. De acuerdo con la segunda explicación, al contrario, las estructuras lógicas serían el resultado de la progresiva equilibración de estructuras prelógicas que con sus esbozos, y esta equilibración como tal a la que explicaría el paso de una a otras, y, por tanto, la formación y primordialmente la finalización de las estructuras lógico-matemáticas. Pero todas las investigaciones que hemos llevado a cabo durante años han desembocado en demostrar lo que hay de lógico en todas partes, lo cual sería absurdo, puesto que las primeras operaciones concretas con respecto a las clases, las relaciones y los números no se inician más que a los 7 u 8 años, y las operaciones proporcionales o formales únicamente hacia los 11 o 12 años. Sino que existen en todos los niveles de estructuras que esbozan la lógica y que, al equilibrarse progresivamente, desembocan en las estructuras lógico-matemáticas. Debido a ello, y a partir de los esquemas sensorio-motrices, encontramos preformaciones que anuncian las clasificaciones, las puestas en relación y las inferencias, y que a partir de la percepción se distinguen estructuras semejantes. Nosotros no planteamos en nuestro Centro de Epistemología Genética de Ginebra la cuestión, entre otras muchas, de saber si existe en el individuo una frontera definida y estable entre la constatación y la indiferencia, y no hemos llegado a obtener una constatación pura, que será anterior a cualquier estructura lógica o prelógica. Así, por ejemplo, al presentar a varios niños de diferentes niveles dos filas de cuatro fichas situadas paralelamente pero de longitud desigual entre ambas líneas paralelas y con o sin rasgos que relacionen los elementos de una línea con los de la otra, se constatan que la percepción de la igualdad de ambas colecciones varían según el nivel de desarrollo, según si el sujeto posee ya o no un esquema de correspondencia, y según el grado de elaboración de este esquema, la percepción se modifica mediante una especie de preinferencias análogas a la que ya se ha visto invocado Helmonds. Así pues, es precisamente en el terreno de la percepción y en el interior de sus propios mecanismos, donde encontramos nuevamente el problema de distinguir lo dado y los elementos inferenciales que permiten interpretarlo. Resumiendo, las estructuras lógicas están prefiguradas a todos los niveles por estructuras más débiles, pero que les son parcialmente isomorfas y que constituyen sus esbozos. Si las estructuras propiamente dichas se distinguen por su completa reversibilidad, o sea, en que las operaciones directas o inversas se compensan exactamente y realizan de esta forma un equilibrio permanente. El hecho fundamental que caracteriza entonces su situación genética es que, merced a estos esbozos reconocibles desde los niveles elementales, las estructuras reversibles están preparadas por un conjunto de estructuras semi-reversibles, o sea, semi-equilibrables y con una compensación sólo aproximada. Estas estructuras semi-reversibles que preludían a las estructuras lógicas no son otra cosa que el conjunto de las retroacciones y anticipaciones sensorio-motrices y, por tanto, el conjunto de los procesos reguladores cuyas progresivas formas de compensación facilitan un gradual equilibración que desemboca, a fin de cuentas, en la reversibilidad lógica. Es por ello que los feedbacks o las referencias constituyen ya procesos de equilibración cuyas compensaciones prefiguran la reversibilidad, las anticipaciones resultantes, a su vez, de estas retroacciones preparan ya, por su parte, la movilidad operatoria y la unión de las retroacciones y de las anticipaciones lleva a cabo un esbozo de lo que serán las operaciones reversibles, cuando las compensaciones sean, simultáneamente, completas y permanentes. En resumen, el desarrollo de las funciones cognoscitivas están caracterizados por una sucesión de etapas de los cuales, sólo las últimas, señalan la finalización de las estructuras operatorias o lógicas, pero cada una de las cuales, y a partir de las primeras de ellas, se orientan en esta dirección. Este desarrollo consiste, pues, antes que nada, en un proceso de equilibración correspondido a la diferencia entre las estructuras prelógicas y la lógica al carácter aproximado o completo de las compensaciones que están en juego. Y, por tanto, al grado de reversibilidad alcanzado por las estructuras, puesto que la reversibilidad no proviene de una ley del todo o nada, sino que comporta una infinidad de grados a partir de las regulaciones más elementales. Por tanto, no es ninguna exageración hablar del papel explicativo contra el de la noción de equilibrio en las cuestiones de desarrollo de las funciones cognoscitivas. Pero el problema sigue estando, por el contrario, totalmente presente en lo que respecta a explicar el paso de las estructuras poco equilibradas o inestables, o las formas equilibradas superiores, y esto es lo que nos conduce ahora a intentar explicar el propio equilibrio. Los modelos de equilibrio Tanto en mecánica como en termodinámica, química, física, biología, econometría, etc., existe un gran número de modelos de equilibrio respecto a los cuales se han utilizado todos los lenguajes. Pero nosotros no tomaremos en consideración más que tres, debido a que han sido o son aplicables a la psicología. El primero en el que se piensa es, naturalmente, el del equilibrio de fuerzas en el seno de una estructura de campo, definiéndose entonces el equilibrio por una balanza exacta de las fuerzas, suma algebraica nula de todos los trabajos virtuales. En esta dirección se orientaron los trabajos gestalistas en los terrenos de la percepción y de la inteligencia. Pero, en el estado actual del conocimiento, sabemos que semejante modelo provoca ya ciertas objeciones en el terreno biológico. La homeostasis no comporta, en realidad, balances exactos, sino que testimonia frecuentemente la presencia de excesos por protección y como por precaución en caso de perturbaciones. En el terreno perceptivo ocurre, a fortiori, exactamente lo mismo. La imagen que sugiere los hechos no es la de una balanza precisa, sino de una protección contra el error. Es por ello que las constancias perceptivas que deberían ser, por su naturaleza de conservación a través de las transformaciones, el asiento de rigurosos, balances, testimonian, al contrario, importantes sobrecompensaciones. Por ejemplo, la constancia de las magnitudes, cuyo estudio genético hemos llevado nuevamente a cabo junto a Lambertier, mediante diversas técnicas. Da lugar en los niños pequeños en una subconstancia sistemática por término medio. En los mayores y los adultos, en una superconstancia no menos sistemática como término medio, y no pasa por un balance momentáneo exacto, como promedio, más que a la edad de nueve o diez años. En el terreno de las funciones cognoscitivas superiores la imagen de una balanza de fuerzas es aún más inadecuada, debido al juego de las redundancias que se utiliza precisamente la lógica. Si las superconstancias perceptivas testimonian ya una actividad precavida, contra el error se puede considerar entonces toda la lógica. Desde el punto de vista de la teoría de la información, como un sistema de precorrección de los errores, tal como ha demostrado L. Apostel en nuestro centro, lo que comporta un conjunto de actividades anticipadoras cuya reversibilidad, la estructura del grupo, etc., es inherente a estas actividades como tales. Por tanto, no puede hablarse de balanza de fuerzas en un sentido actual o estático, sino únicamente en un sistema de compensaciones que afectan a las propias transformaciones. Un segundo modelo de equilibrios es el modelo probabilista puro utilizado. Por ejemplo, por Ashby, en un brillante estudio sobre la dinámica cerebral, ocurre que algunos procesos nerviosos de equilibración se manifiestan mediante hábitos en lo que respecta a las pequeñas compensaciones y por medio de nuevas adaptaciones en lo que se concierne a perturbaciones más complejas. Ashby los explica mediante una probabilidad que crece indefinidamente en un sistema conmutativo, representado en este caso por el universo y su medio. Semejante modelo es interesante para la psicología, pero debe traducirse en términos de actividades diferenciadas. El tercer modelo será, pues, el del equilibrio por compensación entre las perturbaciones externas y las actividades del sujeto. Estas actividades podrán ser descritas, por ejemplo, en términos de estrategia, en el lenguaje de la teoría de los juegos, teniendo como intención estas estrategias el disminuir las pérdidas y aumentar las ganancias de información. Bien mediante el criterio habitual, bien minimizando las pérdidas calificadas como maximales. El equilibrio corresponderá, entonces, al cuello de la matriz de imputación y no expresará, de modo alguno, por tanto, un estado de reposo sino un juego de compensaciones que se comportarán un máximo de actividades, por tanto, el sujeto. Pero este lenguaje de las estrategias comportará también una traducción probabilista. Cada estrategia debe ser, en efecto, caracterizada por una probabilidad objetiva, de tal modo que podamos mantenernos, en el caso en que la construcción de la matriz de imputación sea dudosa, en la simple descripción probabilista de las sucesivas. Esto es lo que vamos a llevar a cabo en los ejemplos que proponemos a continuación. En este caso conviene facilitar uno o dos ejemplos de explicación del equilibrio para insistir. En primer lugar, sobre el hecho de que un equilibrio cognoscitivo es siempre móvil. Y para subrayar, en segundo lugar, ese otro hecho que consiste siempre en un sistema de compensaciones probables de las perturbaciones externas mediante las actividades del sujeto. Nuestro primer ejemplo será de tipo perceptivo, puesto que si bien las estructuras perceptivas son poco estables comparadas con las estructuras lógicas, esta comparación es interesante desde el doble punto de vista de las diferencias y las semejanzas. Cuando se presenta una ilusión óptico-geométrica en taquistoscopo, en unos tiempos de presentación que varían entre los 0.02 y los 1 segundos, se constata, tal como hemos hecho junto con Bang y Matalón, que la ilusión que, en general, es muy débil para tiempos muy reducidos pasa ordinariamente por un máximo hacia 0.1 a 0.5 segundos, y después disminuye lentamente hasta un nivel estable. Este máximo no depende en absoluto del punto de fijación, y puede traducir una ilusión en positivo o negativo, en los adultos, así como el anillo comprendido entre los círculos fuera subestimado en los tiempos reducidos, mientras que el máximo es positivo en los niños, como si en este caso fuera subestimado el propio círculo interno, tal vez por indiferencia relativa con el círculo exterior, pero este máximo temporal, que no debe confundirse con el máximo espacial de las ilusiones relacionadas con el de determinadas proporciones de la figura. Es interesante desde el punto de vista del equilibrio perceptivo. Este máximo confirma, efectivamente, la dualidad de los factores que están en juego, uno de ellos de perturbación debido a los caracteres de la figura, y el otro de compensaciones debidas a las actividades del sujeto. Si se admite que a una centración de la mirada sobre un punto de la figura corresponde un conjunto de encuentros entre las partes de ésta y los elementos de los órganos receptores, la longitud aparente de uno de los rasgos de la figura será proporcional al número de los encuentros. Por otra parte, si es denominada acoplamiento a la correspondencia entre los encuentros sobre uno de los rasgos y los que producen sobre todo el acoplamiento, será completo si los encuentros son homogéneos en ambos rasgos. Por regla general, la probabilidad de que el acoplamiento sea completo es muy reducida, o sea, es muy difícil que los encuentros sean homogéneos. De ello proviene la gran probabilidad de deformaciones o ilusiones, pero dos situaciones aumentan, al contrario, la probabilidad de acoplamientos más completos y, por tanto, de encuentros homogéneos y de disminución de la desilusión, de la ilusión. Estas situaciones son aquellas en las que los encuentros son muy pocos numerosos, como ocurren con los tiempos muy rápidos de presentación, y aquellas en que los encuentros son muy numerosos y tienden a la saturación, como ocurre con la exploración detallada en visión libre, o en los tiempos largos de representación taquistoscópica. Si se representa el aumento de los encuentros con la duración mediante una curva logarítmica, las estimaciones de ambos rasgos a comparar en una figura se expresarán por medio de dos curvas logarítmicas de origen común, unidas o limitrofes al principio, posteriormente separadas cada vez más y, finalmente, teniendo que unirse de nuevo en las largas duraciones de presentación. El máximo temporal corresponde entonces a la máxima separación entre ambas curvas, por ejemplo, en caso del equilibrio, que no corresponde naturalmente al máximo que sigue siendo inestable, sino al nivel final en el que las dos curvas logarítmicas presentan una escasa separación relativamente constante que corresponde a la ilusión por medio de una visión libre. Se debe a un sistema de compensaciones entre las perturbaciones debidas a la figura, y se traducen por las deformaciones y una actividad del sujeto que atiende a total acoplamiento, descentración, mediante homogeneización de los encuentros. A este respecto puede hablarse de estrategias perceptivas consistentes en seleccionar los mejores puntos de centración para minimizar las deformaciones debido a los acomplamientos incompletos. La prueba de ello es que después de N repeticiones, el adulto puede llegar a tener ilusiones nulas. El equilibrio perceptivo, aunque inestable, se debe ya, por tanto, a las actividades del sujeto que tienden a compensar las perturbaciones de los factores de deformación. Otro ejemplo de equilibrio cognoscitivo que se aplica de igual modo es el de los procesos que desembocan en las nociones de conservación. La estrategia a seguir más probable al principio es la centración única y exclusivamente de los caracteres transformados. Por ejemplo, la cantidad aumenta debido a que el objeto se alarga. Una vez obtenido este resultado, entonces la estrategia más probable consiste en fijarse en el segundo carácter transformado y en suponer que la cantidad disminuye cuando se hace más delgada la morcilla. Este estado alcanza una estrategia que se convierte en la más probable en función de las dos anteriores, y que consiste en oscilar entre ellas y en poner de manifiesto la solidaridad del alargamiento de la morcilla y de su adelgazamiento. Esta tercera reacción conduce entonces a realzar las transformaciones por oposición a las únicas configuraciones estáticas consideradas al principio. De ello se deriva, en este caso, una cuarta estrategia por el descubrimiento de las compensaciones entre las transformaciones y por la aceptación de la conservación. Este ejemplo es muy representativo de la equilibración progresiva que conduce a una estructura lógica o necesaria, exceptuando a la primera estrategia que es la más probable al principio. Cada una de las restantes se convierte en la más probable en función de los resultados de la precedente debido a una serie de controles secuenciales. El equilibrio final es, por tanto, el producto de una compensación de las perturbaciones mediante las actividades del sujeto, que a su vez están caracterizadas por sus sucesivas probabilidades. Resultará fácil dar una explicación análoga del descubrimiento de los métodos operatorios de seriación, al estar basadas las sucesivas estrategias en métodos ascendentes o descendentes, fusionados finalmente en un solo todo. En el sistema operatorio, la misma explicación vale igualmente para la construcción de las inclusiones propias o las clasificaciones jerárquicas que comportan a sí mismo una síntesis progresiva de los métodos ascendentes y descendentes. Pero todo esto ya ha sido expuesto en nuestro estudio sobre lógica y equilibrio. Conclusión De modo general, el equilibrio de las estructuras cognoscitivas debe concebirse como una compensación de las perturbaciones exteriores mediante actividades del sujeto que constituyen respuestas a estas perturbaciones. Pero estas últimas pueden presentarse de dos formas distintas. En el caso de las formas inferiores de equilibrio, sin estabilidad, las perturbaciones consisten en modificaciones reales y actuales del medio, a las que las actividades compensadoras del sujeto responden entonces a la forma que pueden, sin sistema permanente. En el caso de las estructuras superiores u operatorias, por el contrario, las perturbaciones a las que responde el sujeto pueden consistir en modificaciones virtuales. O sea que, en los casos óptimos, éstas pueden ser imaginadas y anticipadas por el sujeto bajo la forma de operaciones directas de un sistema. En este caso, las actividades compensadoras consistirán igualmente en imaginar y anticipar transformaciones. Pero en el sentido inverso, es una palabra, las compensaciones empiezan por efectuarse de forma próxima, pero acaban perdiendo consistir en puras representaciones de las transformaciones, reduciéndose entonces tanto las perturbaciones como las compensaciones a determinadas operaciones del sistema. Entre ambos casos extremos encontramos, naturalmente, todos los intermediarios. Al considerar las estructuras operatorias, o sea, las estructuras más equilibradas, se constata, en primer lugar, que constituyen, cada una de ellas, el sistema de todas las transformaciones posibles para una determinada clase de transformaciones. Seguidamente se constata que, entre las transformaciones, algunas de ellas pueden ser consideradas como modificaciones del sistema. Sólo por este hecho, las transformaciones inversas ya consistirán entonces en compensaciones virtuales de las primeras. Por tanto, el sistema operatorio es comparable a lo que en física es un sistema de trabajos virtuales cuya suma algebraica es nula. Pero, en el caso del sistema físico, los trabajos virtuales, al no ser reales, por definición, no existen más que en el espíritu del físico. En el caso del sistema operatorio, al contrario, las transformaciones virtuales que existen realmente en el espíritu del sujeto y por ser este espíritu del objeto de estudios propios del psicólogo. Las transformaciones virtuales corresponden a operaciones reales del sujeto. Es por ello que la noción de equilibrio es explicativa en psicología. Resumiendo, el equilibrio psicológicamente estable y final de las estructuras cognoscitivas se confunden idénticamente con la reversibilidad de las operaciones, puesto que las operaciones inversas compensan exactamente las transformaciones directas. Pero entonces se plantea un último problema. ¿Es la reversibilidad constitutiva de la naturaleza de las operaciones que engendra entonces su equilibrio o es equilibración progresiva de las acciones de lo que acaba por engendrar su reversibilidad terminal? En este caso es donde nos parecen más decisivos los resultados del análisis genético. Las compensaciones que responden a las perturbaciones se ajustan de forma muy progresiva y así la reversibilidad operatoria que expresa las compensaciones completas constituye, por tanto, el resultado y no la causa de esta equilibración gradual. Pero esto nos impide que las estructuras operatorias, una vez constituidas, accedan al rango de instrumentos u órganos de los ulteriores equilibrios.